¡Hola amigos del canal Random! Hoy traemos la película que dio origen al realismo. Batman Begins. Una película oscura y realista. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con un sueño que hace de flashback y una pelea en la prisión donde se encuentra actualmente Wayne. Durante el desayuno vemos que lo atacan. Pues porque sí. También vemos que recibe un par de golpes, pero luego los devuelve. ¿Por qué dejaste que te pegases y podías defenderte? Además, vemos que tras derribar al grandote, aparece de la nada gente que antes no estaba ahí. ¡Toma oscuro! ¡Toma realismo! Dukar aparece por allí y le dice a Wayne que mañana lo soltarán y que coja una flor azul y suba a la montaña para que encuentre lo que está buscando. Bruce no tiene ni puta idea de lo que busca, así que lo sueltan en la carretera y vemos que su bolsa está detrás, pero luego aparece junto a él de forma mágica. Al igual que esta manta que antes no llevaba. ¡Realismo! En otro flashback vemos como un ladrón mata a los padres de Bruce y sale huyendo. Pobrecicos, nunca se libran. Siempre los matan. Pero digo yo, ¿la salida de un teatro tan lujoso donde estaban viendo la ópera lleva a un lugar tan sucio y oscuro? En otro flashback más, de los cuales ya he perdido la cuenta, Bruce vuelve a la mansión Wayne y a su querida cama con tetas. Ha vuelto para el juicio contra el criminal que mató a sus padres y tomarse su venganza. Pero alguien se adelanta y lo mata. También se adelanta la pistola, que aquí está pegada al cuerpo y aquí a medio metro de distancia. Bruce ha superado sus miedos y está preparado para ingresar en la Liga de las Sombras. Tras un intenso entrenamiento ninja llega la prueba final. Ejecutar a un criminal. Lo que no sé es cómo coño lo va a ejecutar con una katana que no tiene filo. ¡Con eso no vas a cortar nada! ¡Realismo! Bruce no es un verdugo, así que se revela y de un golpe lanza el hierro candente, casualmente, encima de unos sacos donde hay pólvora. Pues ya es casualidad, ¿no? Pero una pregunta que me hago ahora. No quería matar al criminal, pero al final muere por su culpa, ya que no se salva nadie. Solamente Dukar, o mejor dicho su doble, que podían haber buscado a uno con menos pelo. ¡Cutre! Bruce consigue salvar en primera instancia Dukar al lanzarse tras él. La siguiente escena tiene muchos, pero muchos errores de continuidad. Vemos que el doble tiende la cabeza hacia un lado. Ahora lo vemos con la cabeza más levantada y de frente a Bruce. Bruce va patinando con el pecho, pero ahora vemos que no. ¿Qué hora va de espaldas? ¿Será que se le ha enfriado la barriga? ¡Claro, es el realismo! ¡Le va a dar un corte de digestión al pobre! Ahora vemos que cuando lo intenta salvar, su cuerpo está colgando. Pero ahora está arriba. ¡Sólo le cuelga una pierna! ¡Nolan! ¡Chapucero! ¡Hay que revisar las escenas después de grabarla! Tras siete años desaparecido, Bruce ha sido declarado muerto y los directivos de Industria Wayne quieren sacar la empresa a bolsa y fabricar principalmente tecnología armamentística. Justamente cuando van a aprobar la salida de la bolsa, aparece Bruce. ¡Joder, qué casualidad! Aunque tampoco parece tener prisa, porque anda ligoteando con una chotera. Bruce se ha enterado de que hay un cargamento de drogas y acude para interceptarlo. ¡Por fin! ¡Tras una hora vemos a Batman! ¡El Batman oscuro y realista! ¡Ya estaba empezando a pensar que estábamos viendo otra peli! ¡Oscura y realista también! Richel está en problemas y la atacan, pero como siempre, aparece Batman justamente en el momento adecuado. ¡Pues otra casualidad más! Ha llegado exactamente en el momento en el que la atacaban. Y aquí hace otro truco de magia, haciendo desaparecer el cuerpo del atacante. Batman sabe que Jim Gordon es de los pocos en los que puede confiar, y sabe que su compañero Flash está implicado, así que ahora irá por él. Flash parece que está un poco hambriento, y mientras vemos que llueve a mares, tanto él como el vendedor ambulante están secos. Parece que a un lado de la calle llueve y al otro no, o deja de llover de golpe y luego sigue. ¡Pero recoged la ropa! ¡Que está lloviendo! ¡Lluvia oscura y realista! Tras hacer hablar a Flash, Batman encuentra la mercancía. Pero antes se encuentra a Joffrey de Juego de Tronos. ¡No te fíes de ese Batman! ¡Cuidado con la cartera! Crane hace flipar en colores a Batman y le prende fuego, que con la lluvia parecía que tenía frío y ahora entrará en calor. Batman consigue huir y alcanza un tejado desde donde llama a Alfred para que lo rescate. Lo que no sabemos es cómo cojones llegó Alfred hacia el tejado. Lo bajó y lo metió en el coche. ¡Nunca lo sabremos! Batman salva a Rachel y se la lleva en el Batmóvil, mientras le persigue la policía y ya de paso se lleva por delante las luces del techo de uno de los vehículos, pero que vemos que aún siguen ahí. Después de unos minutos de persecución, Batman le da un botón y se activa el camuflaje. Podía camuflarse y no lo había hecho hasta ahora. Pero a ver, lo entiendo. Es que el camuflaje es una mierda. ¡Le ven al momento! Tras todo este ajetreo y suministrarle el antídoto a Rachel, Bruce aparece en su cumpleaños, pero la Liga de las Sombras también. Así que como venganza le meten fuego a la mansión Wayne, al igual que hizo Bruce con la de ellos. Como me quemaste mi caja, ahora yo te quemo la tuya. Un poquito infantil, ¿no? ¿No te parece, Nolan? Claro, yo que sé, es una peli de superhéroes adulta, oscura y realista. Tú sabrás que eres un genio. ¿Y por qué coño no matarlo? ¡Ahora que puedes! Dos miembros de la Liga de las Sombras se dirigen a la puerta para matar a todo el que salga de la mansión Wayne. Pero aparece Alfred y se deshace del único vigilante. ¿Pero no había dos? ¿Dónde coño está el otro? En fin, entra para ayudar a Bruce que vemos que tiene una viga de madera encima, y sumamos un error más de continuidad cuando se la quita. El maléfico plan era extender la tosina de Crane por Gotham, desatando la locura de todos sus habitantes para acabar con la ciudad. Pero Batman lo soluciona porque es Batman, oscuro y realista, y al final hacen un guiño al Joker cuando Gordon entrega una carta a Batman. Carta que vemos que se mueve entre plano y plano, pues porque lo dice Nolan. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Joder! ¡Que yo soy de la Liga de la Justicia! ¡Pesao! ¡Soy oscuro! ¡Soy realista! ¡Soy Batman! ¿Os pensáis que he sido cargante con oscuro y realista? Pues esta es la primera, que es la única que me gusta. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!